hola buenas tardes sean bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más en esta ocasión fuimos a grabar a la tienda de prichos que está en gran patio en pachuca hidalgo es la que está adentro en walmart y también ya llegó la colección de cerditos de pili hay varias cosas y aquí este les muestro este recorrido por si algo les gusta para que ustedes vayan también les aviso que la colección de summer o de verano ya está en 5 pesos por si donde ustedes viven gustan ir a checar que encuentran yo encontré unos vasos en forma de pinta y unos platos pero al final del vídeo se los voy a mostrar aquí les voy a narrar los productos que vimos de esta colección espero que les guste el vídeo y si es así por favor no olviden compartirlo por favor que eso me ayuda mucho para llegar a los cinco mil suscriptores se los agradezco de todo de todo corazón miren aquí están las latitas que también nunca pueden faltar en las colecciones de prichos este no es de la colección de cerditos es un portazacates en forma de pescado pero como era color rosa yo dije será un cerdito y no es un pescado por aquí encontramos este cepillo es un cepillo hay rosa y hay blanco estos tampoco no son de esa colección pero se me hizo bien enseñárselos porque eso sirven muy bien para lavar el baño el lavabo y hay en dos colores en rosa y como moradito este es para que cuelgues las toallas así de la cocina o eso en algún en algún gabinete y después le metes la la toallita esta es una regadera para el fregadero y hay de diferentes colores verde rosa azul estas son esferitas absorbentes y este mantelito para el fregadero si es de la colección de cerdito por acá también para poner los sacates la esponja la fibra esto también es de esta colección miren ahí se ve la naricita del cerdito y este es uno para el fregadero para que no se vaya la basura los desperdicios me mandaba buscando uno y miren aquí ya salió este le voy a preguntar si le gusta ya se compró uno en temo pero igual para tener uno de repuesto no sé si este a ella le guste aquí también les muestro que están estos para el jabón para lavar los trastes es una esponja y él el topper para hacer el para ponerle el jabón estos son frasquitos y estos no estos son frasquitos para este para el café para el azúcar y creo que los de al lado son vasos por acá de la colección de cerdito encontramos estos portarretratos hay de dos colores este es el que me gusta más a mí como un rosita más suavecito esta dice que son bolsitas creo que vienen no sé si es una o dos la verdad que no vi y este es un peine creo que este lo utilizan las personas que se le hacían el cabello aquí tienen varios artículos para el cabello como esas maripositas vienen tres en el paquete hay de diferentes están esas coletas miren ya traen como un moñito también están muy bonitas y por acá encontramos estos pasadores el paquetito trae tres ese creo que es un bálsamo para los labios estos vienen accesorios para las niñas son dos moñitos para que tengan a sus niñas muy peinadas o miren este trae cuatro pasadores hay rosita amarillo atrás ya no vi que más colores había pero quiero pensar que hay más colores estas son seis pinzas también para peinar a las niñas y estas son cinco donitas para el cabello esas creo que eran todas verdes y por acá hay más broches para pasadores o pasadores hay personas que creo que luego a las dos de abajo les dicen cucas y estas son este pinzas para el cabello el color está bien bonito miren ahí este diseño y este otro luna se utiliza de esas pinzas estos pasadores también son como animal print también están bonitos yo porque casi no me peino y no uso pasadores pero si me gustan si me gustan los pasadores este es uno más grande en color gris y por acá encontramos esta bolsita para el maquillaje para los lápices de la colección de cerdito y aquí también tienen uñas postizas miren esas traen hasta su pegamento vienen dos dos paquetitos bueno de dos diferentes diseños esta a mí sí me gustó esta pinza y el color también se me hace muy bonito pero acá también hay en color rosa por si no les gustó la otra también hay en color rosa estas son unas cuerdas para saltar hay rosita y hay como murado ese es un espejo también hay corta uñas esos son de spider man hay liguitas ese es para hacer el manicure alicata creo que se llama hay lentes aretes este set para hacer el manicure este es de la colección de cerdito para que laven sus brochas también está bien y en forma de corazón y trae diferentes texturas esta es una palita para sacar las croquetas de sus mascotas y trae como su llaverito con la carita del cerdito por acá estos están en oferta en 15 pesos son tres pasadores de moñito de corona y el otro creo que es una flor esos son como para bebés como para niñas más pequeñitas están en 15 pesos y estos son los platos que están en oferta de la colección de verano eso está en cinco pesos y por acá miren pues esta es la nueva colección de cerdito hay un llavero un cortador esos son creo que también son llaveros esa está bonita es una pinza para sacar las cejas esos son papelitos absorbentes por acá son imanes que siempre en todas las colecciones ya saben que prichos saca imanes este es para las llaves este es otro accesorio para las llaves un llavero este es otro llavero este es un monedero miren transparente con el cerdito o la cerdita este ya les enseñé la otra vez en otro recorrido ese es para los audífonos para guardar sus cables su cargador para que no se les maltrate yo creo que está muy muy bien yo tengo uno para mis audífonos para lavar las brochas es el corazón es una compresa y este es un estuche para los lentes ahora estará una cucharita de la colección de vaquita no tiene que ir ahí pero abajo tienen las cucharitas de la colección de cerdito que es lo mismo casi miren nada más cambia el color pero para los bebés está bonita esa cuchara esos son portavasos este es un embudo y que más esas son unas cucharitas con las caritas de cerdito de silicón y este es un utensilio de cocina para la pasta creo que es para eso si estoy mal por favor aquí corríjanme chicas miren estas son unas cucharitas de metal y traen su carita de cerdito con este silicón por acá están estas este es un utensilio de cocina es como para escurrir la pasta bueno eso creo yo no si es para eso y acá está otras pinzas estas yo las tengo en color verde las compré en la colección de New York City a cinco pesos estas son bonitas y esto es para limpiar las brochas un empleador de brochas este son unos relajantes para ojos este es un molde para hacer chocolates o hielitos algo así trae dos cuatro seis ocho dieciséis oh miren aquí está la imagen y este es un almohadilla térmica reutilizable o para cuando te duele algo estos son stickers estos están bonitos también se ven muy tiernos muy coquetos y estos son portalatas para que pongas tu bebida esta es una libreta esta trae bien poquitas hojas oh no puede ser miren esta es miren esta es otra no hay dos diseños diferentes y por acá que más un tarjetero y este es un mini bolígrafo ahí este si no lo compraba está bien chiquito ni tinta tiene no este si no este si no se los recomiendo bueno y eso es lo que tienen aquí de esta colección o acá hay otra cosa creo que son popot de cerdito miren es que refleja y no se ve bien y acá está este el reposacucharas también es de cerditos y estos son para el tu bebida caliente oh este está bonito y este es un molde para huevo o no lo había visto este también y ahora vamos a grabar allá afuera lo de navidad acá de navidad ya trajeron las guirnaldas la guirnalda roja, guirnalda plateada, guirnalda dorada y guirnalda verde a ver vamos a ver si dice cuánto mide no no dice cuánto mide nada más dice que es un artículo decorativo pero no dice cuánto mide aquí están estas ornamentos hay en campana, en corona hay dorado y plateado oh también hay color rojo los arbolitos de navidad esos son stickers en 3D y esta es una noche buena las bolsitas que ya les había mostrado la semana pasada oh ya trajeron esto también otra vez las esferas hay de pingüino no hay dorada no es dorada no es que ya ni tiene la nariz el muñeco de nieve el santa claus y el reno pero miren están rotos así que si las compran tengan cuidado porque están rotos hay roja, blanca dorada me pongo nerviosa porque enfrente está la policía y estas miren estas yo las tenía pero yo las vendí tenía las color plateadas no doradas pero nada más hay doradas no más hay plateadas y rojas están bonitos oh estos si están padres miren es diferente estos están bonitos y en color mate se ven más bonitos miren y también hay en color normal ay que padres esos son los manteles para la mesa y son de Mickey Mouse por acá también están estas para luz esas también las traen cada año estas tres cosas lo que me gustó es que trajeron cosas de la colección de Disney miren estos son de puro plástico pero están bonitos oh estas también las cubetitas esta tiene esto también está bonita también esta esta es de Stitch y hay de Mickey también los palomeros y estos son de plástico igual las servilletas que ya se las enseñé la semana pasada los vasos en forma de pino oh estos están bien bonitos estos si se van a vender la charola esta está bonita la charola regenerativa la charola se va a haber que no , la también con la charola y r 性